Dicen que la mirada de la mujer es todo lo que la gente necesita saber Eso, ¿ves? Ahí Ahí, ahí, ¿ves? Como que me da un aire Bueno, tema Toledo, todos saben que ya se va del programa En mi programa no se va ningún panelista Chiqui, ¿puedo...? En un segundo, Marce Yo lo sé hecho La verdad que yo no te voy a renovar el aire Marce, ¿tenés un minuto? ¿Me enteré que te rajó? La suerte, que a veces no la tenés y a veces sí ¿De dónde sacaste esto? Tiremos la primicia juntos Me hace reír, Marcela ¿Me abrís? ¿Y Toledo? No está, no nos encuentra por ningún lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué joda? ¿Dónde mierda está? No estamos solos Teneme listo el pianito triste Voy una vez Se te viene a la dos Dame la silla de Toledo ¿Qué silla de Toledo? ¿No te das cuenta que no está Toledo? Hoy es un día Mandá pianito Triste Estoy con vos, tres Estoy con vos Bueno, me armás un uniforme de Toledo y salí mañana a mí Buenísimo, no me va a costar nada Ok, chiqui Confirmado La gente quiere que hables No me hagas hablar Ahí estás, haciendo crecer una noticia sin decir nada Mi panelista se volvió totalmente loca Ya lo levantaron en todos lados ¿Qué haces, Yacán? Te quiero aclarar que yo de esto no sabía absolutamente nada ¿Quién te dio la data? ¿Quién te dio la data? Creo que somos todos tarados Decime dónde está el cuerpo de Toledo ¿Dónde vas a trabajar después? Soy una panelista y estoy muy orgullosa de serlo Soy una panelista y estoy muy orgullosa de serlo